La concejal delegada del área de Servicios Sociales, María Amparo Escrij, ha calificado de todo un éxito los dos talleres de formación e inserción laboral destinados a personas en riesgo de exclusión y con discapacidad, que se clausuraron la pasada semana, y en el que la concejala de Servicios Sociales aprovechó para dar las gracias y felicitar tanto a los coordinadores como a los monitores y a las familias de estos alumnos por implicarse en esta tarea. En total han sido 18 alumnos, 9 personas con discapacidad se han formado en jardinería, y las otras 9 personas con riesgo de exclusión se han dedicado a la agricultura ecológica. Son dos talleres muy importantes, pues que a la hora de que haya aprovechado todo este tiempo, tanto en jardinería como agricultura ecológica, pues algún día, por qué no, podrán trabajar en otras empresas o hacerse ellos mismos sus hortalizas. Si les gusta. El alcalde Rafael Calvo en su intervención comentó que uno de los objetivos del equipo de gobierno es la formación y creación de empleo, implicación que se va a demostrar con la contratación de seis alumnos de estos talleres durante tres meses. Deseamos suerte, el ayuntamiento va a dar ejemplo, y sabéis que de cada taller vamos a contratar a tres de cada taller durante tres meses. Fue un compromiso que adquirimos con la generalidad de que si nos concedían estos cursos, el ayuntamiento sería el primero que daría el paso adelante, contratado a tres alumnos o alumnas de cada uno, o sea, seis personas de vosotros vais a trabajar con el ayuntamiento durante tres meses. Y esto no es simplemente decir, ya estoy formado ya en la calle, sino que vamos a dar un paso más en esa integración. Así mismo, los alumnos del módulo de agricultura ecológica se han comprometido a continuar cuidando del huerto que han construido durante la duración del taller, como así comentó Calvo. El curso de agricultura ecológica creo que va a continuar trabajando este huerto durante un día a la semana, durante un tiempo, también os lo quiero agradecer, y bueno, pues vamos a ver si finalmente pudiéramos encontrar trabajo para todos. Es muy difícil, porque hoy, prácticamente, en estos últimos siete años, se ha evolucionado, el paro se ha multiplicado con cuatro aquí en la comarca, con lo cual quiere decir que antes eran los 800, la sumonía, pues, en el mil y pico los paros que hay aquí en la comarca de Alto Palacio. Es una cuota muy alta y, por lo tanto, generar empleo para tanta gente va a ser difícil. Pero, vuelvo a decir, tener la esperanza de que sois gente que os habéis formado, y como estéis formados, tenéis más posibilidad en el portafol. Así que, enhorabuena a todos, y un abrazo a cada uno de los otros.